Un poco a eso, a los 19 años, no creo que estoy más o menos por ese camino. Les cuento, yo cuando era más chiquito todavía, siempre decía que quería trabajar en algo con tecnología, que cambie el mundo, que impacte en el mundo de forma positiva, y para mí la definición de cambiar el mundo era algo como esto. Yo soñaba en trabajar en algo como esto, como SpaceX, o como la NASA, que lanzan un poder de esa espacio, mi sueño era ese, yo decía que eso era cambiar el mundo, pero la verdad es que la tecnología que tenía disponible en mi casa era un poquito más simple, así pasa, ¿está prendido? Bueno, eventualmente va a pasar, era un poquito más simple, algo así como esto, no sé si se acuerdan de esta cosa que le decíamos computadora hace un tiempo, que funcionaba en base a la fuerza física, aún no comprendía que pegarle al costado para que refresque la imagen, esto para mí era, ¿cómo? Era toda la tecnología que tenía disponible, ahora sí, ahora no, ahora sí. Pero en realidad empecé a aprender tecnología recién cuando llegué a la escuela secundaria, ¿no? Y me dieron la opción de elegir una orientación de muchas, y elegí electrónica, la que menos pensé que iba a elegir, cuando vi que había desde 14, 15 años haciendo como plaquetas electrónicas para automatizar cosas, me pareció un flash increíble, yo quiero estudiar esto que no sé ni lo que es, y me metí de lleno a estudiar electrónica. Claramente el primer proyecto al que arrastré a mis transmejores amigos fue un cohete, ¿no? Pues me agarró un día un delirio de que quería hacer un cohete, que volar, y que yo qué sé, y fui con el director del departamento de física, de Gardo, que está acá, y le dije, profe, quiero hacer un cohete, claramente esperando que me diga que no, como cualquier escuela normal, y el profesor dijo, bueno, está bien, ahora te vas a empezar a quedar todos los jueves, tres horas más en el colegio para hacer tu cohete, se imaginan la cara de mis compañeros cuando les tuve que explicar que había que hacer más tiempo en la escuela, pero aceptaron, y así cuando empezamos a desarrollar el cohete este, que el primero de julio de 2015, voló dos kilómetros en vertical, mientras transmitía variables meteorológicas, hasta llegar a su punto como de apogeo, el punto máximo, y desplegó un paracaídas y salvó la parte como útil, ¿no? Yo les cuento, esto parece como muy profesional cuando lo explico de esta manera, pero la verdad es que es un tubo de PVC, que tiene aletas de cartón, que están pintadas de azul para que no se note que es cartón, la estación terreno es una netbook, que estaba rota y por eso el colegio la donó para el proyecto, es antena, la antena para recibir los datos, si alguien sabe hacer antenas, por favor, perdónenme por la ofensa, pero es el pedazo de madera con dos aláperes que ven ahí, nosotros le decíamos antena, y de alguna manera que nadie entiende cómo recibía una frecuencia y la interpretaba, y lo más lindo del proyecto, a lo que más amor le pusimos es el paracaídas, que es una bolsa de consorcio con agujero, y lo pueden ver ahí, así que ese era nuestro proyecto de cohete para lanzar en la escuela, ¿se imaginan la felicidad cuando esta cosa funcionó? Hay un video en YouTube, por favor no lo busquen porque voy a perder toda la credibilidad que puedo llegar a tener durante esta charla, que básicamente es nuestro llorando y tirándonos al piso porque el cohete funcionaba, ahí nadie lo podía creer. Gracias.